En Navidad, este... ¡Feliz Navidad, Shannon! Y tú me dijiste, a ver si ya te decides a qué proyecto haces y dejes de hacer perder su tiempo a Ro. ¡Feliz Navidad, mi preciosa! Es que Roy Magui me dijeron... ¡Puta verga, güey! Lo peor que he podido haber dicho, porque ya va siete noches de... ¡Roy Magui me dijeron! Hoy hemos grabado varios pilotos con Isabel y no quiere hacer nada. ¿Podrías decirle algo? Y yo en Navidad ya... ¡A ver si ya haces algo! ¡Aprovecha las vacaciones para pensar! En Navidad ya lleva cuatro días arrancándome los pelos de ¿cuál, cuál, cuál? Y comentarinshky. Y a regresar... Es que eres un comediante y solo quieres que despegue chido. Y dices, ya sé que eres una verga, güey. Nada más ten la libertad de empezar a hacerlo. Y ese fue el proceso. Como que dije, ya tengo que ser valiente, ¿no? Como que sea el buen ticket y dices, ya, Shannon, Shannon. Y un día platiqué con esta Sorinshky, con Ro en el techo. Y yo le había platicado como la idea de... Un reality show, una naná. O sea, como que empezamos a mezclar ideas. Y él no, y que acabe en Woco. Pero luego fue como, no, es pandemia. Y yo traía una idea de hace mucho de burlarme de estos programas como El Ojo del Huracán. Por eso empiezas con El Saquito. Mi idea era más como... Mi idea principal era antes... Solo creías el sketch de esto. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Qué dolió? ¿Dónde está, mamá? Y así son esos programas de... Días discos de oro, una mansión gigante, vives en Miami. Pero tu alcoholismo... Cuéntanos. Pero cuéntanos. ¿Qué pasa cuando la cabecita pega al alma? O cosas de absurdas. Ahorita estaba viendo una entrevista que no sé dónde ni dónde la vi, pero estaban entrevistando a Alejandro Tomasi y el güey diciendo que en esos programas de la mañana el güey diciendo desayuno huevo con chorizo y la música de fondo... Ah, como el que acabamos de grabar. Y la música de fondo. Alejandro Tomasi desayuna huevos con chorizo. Le encanta el jugo de naranja. Que era como... Güey, está contando su desayuno. ¿Por qué le ponen música de llorar a esta zurra? ¿Ya sabes? Y como que traía esta burlín shkilo con la idea de Rojo como... Vamos a fusionar las manos. Y luego le dije a Maggie, güey, ¿qué tal si cuando entran las escenas se cambia el mood y nada más? Y Maggie, ¿y te ponemos tu saquita? Y yo, ¡sí! Y fue como, ¡tenemos el stand-up! Pero la idea de pasar todo el día con alguien que... Ah, fue al principio. Fue al principio. Como de esta idea de reality show, de convivir, de como conocer este lado. Y el hombre salió con pixitas. Un día estábamos acá bien tracaleados y yo... ¿Cómo? ¿Pixitas? Ah, perdón. Emile... ¿Cómo? ¿Pixitas chupando contigo? Emile Gómez. Emile. Y estábamos acá, ¿cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Y de broma yo dije, ¡cuando nadie me ve! ¡Ja, ja, ja, ja! Y luego fue como, ¡sí! O sea, porque como que estaba muy trillada Inshki, pero ya si lo aplicas a la brominski, que eso me gusta mucho de la comedia. Vamos a regalar taza de neurodiz y ánimo al que ve el conteo exacto de cuántas veces Isabel dijo Inshki en este programa. En total, no hasta ahorita, en total. Vamos a mandarle esta taza de neurodiz y ánimo. Ah, ok. O sea, nada más... Y animinski. Ajá, sí, suma de ideas y sí, como dices, qué bueno que... Me gusta que es una zorra neurótica como yo, porque a veces yo también me siento mal de, ¡ya, güey! Que lo saques y ya, zorra, que ya, si no va, nada más, pero es como, es que no, es que no me gusta. Si no lo sientes cómodo. Es que no lo siento y desde que salió esto, se sentía el, trustras, trustras, y dije, bueno, si no sale bien, por lo menos, en mi corazón se había un trustras, trustras. Como en Nushchenov. Sí, el Capi Pérez tiene esta teoría que es como, lo que yo hago mientras haga reír a mi mamá, verguísima. Si tú igual te sentiste cómoda con este... Con ese adentro de ti, que dices, bueno, a mí sí me gustó. Yo sí.